Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Ineter informó que continuarán las fuertes ráfagas de viento. Pronostican rachas de 35 a 50 kilómetros por hora en el Pacífico. Nicaragua es el único país de Centroamérica que ha logrado cumplir la meta de uno de los objetivos de desarrollo del milenio. La población subalimentada pasó del 54.4% en la década de los 90 a 16.8% en 2014. En internacionales, una periodista en el Líbano se ha vuelto mundialmente conocida tras recibir comentarios sexistas durante una entrevista. Rima Karaki finalizó la transmisión luego de que un clérigo musulmán le hiciera callar y le dijera que no estaba a su altura ser entrevistado por ella. En deportes, Lucas Silva aseguró que no hay crisis en el Real Madrid. El brasileño cree que hay que trabajar y correr más para superar la fase y lograr victorias. Apple anunció su servicio de streaming que tendrá series exclusivas de HBO. Además, se anunció que el Apple Watch estará a la venta a partir del 24 de abril y costará $549 o $599 dólares. Para ampliar estas y otras noticias, visite el nuevo diario.com.ni y nuestras redes sociales.